Perfecto, excelente, gracias Eric por la introducción, pues por presentarme con las personas que ya están ahí conectadas, vemos que estamos transmitiendo por medio de YouTube, creo que también estamos haciendo el live en Facebook, un gusto poder saludar a todos, Edwin y María Serrano que están ahí conectados también en la sala de Zoom. Un placer para mí poder estar con ustedes acá, mi nombre es Frank Marti, soy soy fundador del movimiento empresarial que está trayendo digamos que actualmente la oportunidad de que las personas puedan participar del sector económico a través de tecnología, de los sectores económicos a través de tecnología financiera y bueno, soy uno de los desarrolladores y creador del sistema agregador de liquidez Quantum que actualmente está permitiendo que las personas puedan generar un salto cuántico y aprender a crear capital a través de nuestro sistema. Perfecto, ¿me confirman todos si me escuchan bien ahí en el chat? No sé si me pueden poner uno ahí en el chat, si todos me escuchan bien, por favor. Antes de iniciar. Por aquí te escucho correctamente Frank. Sí, perfecto, listo, excelente. Un gusto, Edwin y Olga, listo, perfecto, te escuchan bien. Voy entonces a compartirles la pantalla. Sí, perfecto. Sí, listo, perfecto. Bueno, les comparto un poquito, nosotros somos creadores de un sistema que ya hace varios años veníamos desarrollando, veníamos pensando que permitiera que las personas pudieran crear capital de una forma escalonada y que permitiera también que al poderlo generar, pudieran participar de los sectores que actualmente generan mayor rentabilidad, que son los cuatro sectores económicos en los cuales nosotros actualmente participamos. Nuestro sistema entonces nace como una idea de banca colectiva en el cual Quantum se convierte en el primer sistema agregador de liquidez que se basa totalmente en tecnología financiera para operar. Lo que nosotros queremos es que cualquier persona aprenda a generar el estilo de vida que realmente quiere, que realmente desea y que lo pueda hacer por medio de nuestro sistema, perfecto. Así que para eso nosotros integramos un sistema, un sistema de finanzas descentralizadas, el cual denominamos sistema de capitalización híbrido, en el cual a través de dos formas las personas pueden generar una capitalización tanto activa como pasiva y apalancarse en los sectores económicos que son el mercado financiero, el mercado de criptoactivos. Entonces, muy pronto va a estar conectada también la mesa de inversión para capital privado, todo lo que tiene que ver con startups y demás. Y en el sector inmobiliario, perfecto. Entonces, una de las variables más importantes del sistema de Quantum es que, ¿cuáles son los beneficios de poder participar con nosotros? Bueno, al ser Quantum un sistema descentralizado, nosotros no tenemos acceso, los desarrolladores directamente del software no tenemos acceso para cambiar o manipular el software ni tampoco podemos alterar o cambiar las funciones que inicialmente desplegadas en la blockchain fueron programadas. La operación es totalmente pública. Todas las personas pueden validar en tiempo real qué es lo que hacemos nosotros con el dinero, a dónde se ligue, cómo es que se distribuye y todo lo que tiene que ver, digamos, con la trazabilidad para que todos puedan tener una auditoría y que todos lo puedan validar en tiempo real. ¿Listo? Ahora, las transacciones son seguras. ¿Por qué? Porque Quantum está basado en un software que opera a través de tecnología blockchain lanzada a través del ecosistema de Binance y como no hay terceros o terceras personas que están involucradas, digamos, que en la trazabilidad del dinero, pues no hay una posibilidad de estafa desde el punto de vista financiero. ¿Perfecto? Somos netamente tecnología financiera y nuestra invitación para todas las personas es a que se puedan unir a la cuarta regulación. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo funciona este sistema. Bueno, yo les hablaba en un principio que nosotros creamos un sistema de banca colectiva, por eso el nombre Quantum Pro Bank. ¿Listo? Este sistema lo que permite es que ustedes puedan facilitar liquidez para una mesa de inversión privada que actualmente se encuentra en una fase de capitalización y que simultáneamente permite que al poder generar esta liquidez nosotros podamos operar en estos mercados, generar una rentabilidad y de esa forma garantizar que el sistema va a poder contar con la liquidez para poder pagar a sus usuarios y todo esto se lo van a poder auditar en tiempo real. ¿Listo? Entonces, yo creo que aquí todas las personas alguna vez hemos hecho una fila en un cajero. ¿Cierto que sí? Creo que hay personas conectadas a nivel Latinoamérica, pero creo que todos aquí estamos en una misma economía y creo que todos alguna vez hemos tenido que hacer una fila. ¿Verdad? ¿Quién me pone un sí ahí en el chat si alguna vez has hecho una fila en un cajero? Bueno, un banco. ¿Sí? ¿Listo? Los debo atentamente. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bien. Me gustaría verlos a todos ahí activos ahí en el chat. Olga, Evin, las demás personas que están por ahí conectadas. Perfecto. ¿Listo? Entonces, listo. Bien. Todos hemos hecho una fila en un cajero. Bueno, esa misma fila que se ha hecho en un cajero vamos a hacerla acá. Pero esta fila la vamos a hacer de forma digital. ¿Listo? No vamos a tener que estar, digamos que físicamente para poder generarnos un ticket y, bueno, poder ganar. ¿Listo? El sistema, el sistema, o lo que nosotros denominamos Quantum Note, te permite a ti participar con una mínima inversión de 0.1 BNB. Erika, al principio les compartía que nosotros participamos del ecosistema de Binance y trabajamos con la criptomoneda del mismo exchange, la misma casa de intercambio, llamada Binance Coin. Perfecto. Entonces, para poder participar directamente del cajero de la inversión es el 0.1 BNB. ¿Listo? 0.1 BNB que también va a ir para el sistema agregador de liquidez, para la mesa de inversión privada, la cual para operar y va a generar rentabilidad. Y 0.5 que va a ser para un sistema de marketing, el cual voy a admitir en este momento. No vamos a hablar mucho del tema. Pero ahorita, si a alguno de ustedes les surge alguna pregunta, pues les comparto cómo funciona ese sistema. ¿Listo? Y vamos a entrar a deshacer la fila. Esta fila nos va a establecer primero un turno de cobro y un turno, obviamente, de posicionamiento. El turno de posicionamiento es en el momento en que me posicione la fila. El turno de cobro es en el momento en el que paso al cajero a generar una ganancia. Entonces, este cajero lo que va a hacer es, va a acumular un balance que correspondería a tres pagos. ¿Listo? Y lo que tú vas a hacer es que este sistema trabaje para ti de forma automática y que puedas capitalizar 14 veces de forma exponencial tus resultados. ¿Listo? Totalmente de forma vacío. Ahora vamos a entender un poco más de cómo operar. ¿Listo? Entonces, a medida que el cajero va incrementando la cantidad de capital con la que dispone y los usuarios van cobrando en cada uno de los cajeros, ustedes van a percibir lo que se denomina un balance de tres pagos. ¿Listo? Este balance de tres pagos, uno va a ser directamente para ustedes, dos se van a reinvertir en el siguiente cajero. Son 14 cajeros, una fila escolarada, donde participamos de uno, dos, tres, cuatro, pero cada cajero cuenta con el balance del doble del valor del anterior. Por lo tanto, si el primero cuenta con capital operativo de 0.1 BNB, el segundo va a contar con 0.2, el tercero 0.4, y así exponencialmente a la catorceava potencia. Si entendemos un poco de potenciación o lo que nosotros también podemos llamar interés compuesto, de esa forma opera este sistema. ¿Listo? Entonces, el sistema adquiere la liquidez, un pago va a ser para ti, así como está explicado acá. El primer pago va a ser para ti y los siguientes dos pagos los va a acumular en balance para activar una posición tuya en el siguiente cajero. Bien, perfecto. Una vez llega entonces la reinversión, la reinversión se hace de manera automática, el sistema opera con un contrato inteligente. Este contrato inteligente, pues digamos que se encarga de hacer la distribución de los pagos y hacer el envío a la persona que le corresponde el cobro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y garantiza que, bueno, todas las personas que hacemos parte de la fila y que tenemos un ticket, que hacemos parte del sistema, podamos generar una ganancia. Perfecto. Entonces, ¿cuánto puedes llegar a ganar? Tú puedes llegar a ganar la capitalización total de los 14 notos, de los 14 cajeros. ¿Listo? En el cual se van a acumular en cada uno de los cajeros, el primero pagando 0.064, el segundo 0.12,8, para que está la tabla, 0.064, el segundo 0.12,8, el tercero 0.256, el cuarto 0.512, el quinto 1.024, 2,48, 2,048 y así exponencialmente hasta el nuevo número 14. En total, el nuevo 14 en el día 524 BNB, pero el total acumulado del cajero número 1 al cajero número 14 permitiría que tú pudieras capitalizar más de 1.049 BNB en todo ciclo, que es, digamos, cada uno de los turnos de cobro que obtienes. Perfecto. Ahora, tú puedes participar solamente con la primera activación del primer cajero y dejar que te vaya de manera automática activando los siguientes. Ahorita te lo vamos a dar un poco más en detalle. Ahorita te lo vamos a dar un poco más en detalle. Ahorita te lo vamos a dar un poco más en detalle. Perfecto. Escúchame ahí, qué pena que cuando toqué el audífono, de manera automática se salió de la sala. Listo, les compartía. Vale. Entonces, podemos dejar que el primer sistema, el primer cajero nos pasa al segundo, el segundo, el tercero, el tercero, el cuarto, y así de forma consecuencia. Pero, si tú quieres acelerar la velocidad en la cual puedes ganar de los cajeros más grandes y además quieres ganar más veces, tú puedes comprar directamente cada uno de los cajeros. Puedes comprar de forma escalonada el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así en orden consecutivo. Perfecto. ¿Esto qué beneficio te genera? Bueno, el primer beneficio es que vas a poder participar de los cajeros más grandes. ¿Listo? Obviamente, digamos que el primero, segundo, tercer cajero, pues no genera, digamos, una ganancia relevante. Pero digamos que, por ejemplo, el cajero número 5 que paga 1.024 BNB. Esos son más o menos, en este momento, un poquito más de 400 dólares a lo que está el BNB. Y, pues bueno, ya es, digamos, una ganancia importante para las personas que vivimos en Latinoamérica. Obviamente, acumulado el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Entonces, el primer beneficio es poder participar de los cajeros más grandes. ¿Listo? Como a partir del quinto. Y el segundo beneficio es que vas a poder cobrar por el número de nodo que cobre, el número de nodo que compres. Vas a poder cobrar por el número de nodo que tú compres. O sea, la cantidad de turnos que vas a cobrar se va a multiplicar por el número de nodo que tú compres. Para ser más, más, más que más claro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras el nodo número 4, vas a tener cuatro turnos que cobran el nodo número 4. ¿Listo? Y, pues obviamente, va a ser mayor la ganancia de forma más exponencial. Porque no es lo mismo ganar una sola vez del nodo número 4 que ganar cuatro veces del nodo número 4. ¿Verdad? ¿Listo? De la misma forma, para poder comprar el cuarto, recuerden la regla. Hay que comprar el tercero, el segundo, el primero. Entonces, sería un turno de cobre el nodo número 1, dos turnos de cobre el nodo número 2, tres turnos de cobre el nodo número 3, cuatro en el número 4. Y si tú compraste solamente hasta el nodo número 4, o sea, tú lo activaste directamente, y ahí en adelante te vas a ir en los siguientes nodos, en los siguientes cajeros, con los cuatro turnos. ¿Perfecto? Es decir, cobrarías cuatro veces el nodo número 5, cuatro veces el nodo número 6, y así, consecuentemente. ¿Perfecto? Ahora, precisamente, como lo dice acá, esta proyección no incluye la compra de los turnos, entonces, por eso, pues, habría que hacer el cálculo, multiplicarlo. Nosotros podemos proveerles a través del grupo, junto con Eric, un Excel, donde ya compartimos en detalle qué pasa si ustedes compran cada nodo, y cuánto pueden, cuánto sería su proyección de utilidad en cada uno de ellos. Entonces, ¿perfecto? Al comprar. Datos importantes respecto al funcionamiento del sistema. Cabe recalcar que un ciclo es un turno de cobro. Cuando nosotros hablamos de ciclar o de generar un turno, es que tú estás generando una ganancia de ese nodo. ¿Listo? Los dos pagos de Reinvest en el nodo 14 se inyectan como capital a través de acción. Yo no sé si les comparte el principio, que nosotros, el sistema está conectado a una mesa de inversión privada que actualmente opera en dos sectores económicos. Entonces, cada vez que un usuario llega al nodo número 14, como no hay nodo número 15, el segundo y tercer pago, que se acumulan como balance, va directamente a la mesa de operación, permitiendo que, pues, obviamente, sea un capital mucho más robusto y que permita que todos los usuarios que están ahí en la fila también pueda generar ganancia. ¿Perfecto? ¿Listo? La invitación, entonces, es a que ustedes puedan leer los términos y condiciones. Ahorita les voy a mostrar dónde se encuentran para que, pues, puedan validar la información. ¿Listo? El capital operativo y cada nodo tiene un descuento del 20% y sobre eso se le han contado los tres pagos. La activación del sistema es de 0.1 BNB, ¿de acuerdo? De eso se va a pagar una comisión al corredor, a la persona que hace la parte de promoción o de promover un sistema, como cualquier empresa, como cualquier, digamos que, producto o servicio, requiere, obviamente, una gestión comercial. Ese 20% es pagado a su corredor, entonces, el capital operativo sería 0.08 en el primer nodo. ¿Listo? Y sobre eso se han contado los tres pagos, es decir, el primer pago 0.08, 0.08, 0.08, esto me da 0.08 por 3, me da 0.24, de los cuales 0.16 me activa en el siguiente cajero y el restante, 0.08, que acumula este balance, me va a pagar a mí mi turno de cobro descontado, nuevamente, otro 20% que se le va a pagar a mi corredor por haberme invitado a eso. Perfecto. Para aquí, para aquí, de todos los nodos, debes comprarlos de forma, en orden consecutivo, recuerden, quiero ser muy, muy, muy conciso en este tema. Para comprar el número 4 hay que comprar el 1, el 2, el 3, y ahí sigue el 4. ¿Listo? No es que voy a comprar solamente el 4, ya está ahí. ¿Bien? El reinvest se hace de forma automática con el 100% del segundo y tercer pago en los nodes. El reinvest es básicamente lo que activa o la reinversión que se genera para activar el siguiente nodo y que igual que se pueda ganar del mismo. El pago que llegara igual tendrá un descuento del 20%, que es un bono que gana tu offline o la persona que te invitó a ti, tu corredor, en todos los ciclos, en cada nodo. Tus turnos se multiplican por el número de nodos que compres. Ya creo que ya fui explícito con ese tema de que si tú compras el nodo número 4, generas una ganancia 4 veces de ese nodo. Si compras el número 3, 3 veces de ese, el número 2, 2 veces, y bueno, el primero, y ahí en adelante, pues, continuarías con 4 turnos. La velocidad de tus turnos de cobro dependen de la liquidez con la que cuenta y cada nodo. Ese es un sistema que depende netamente de la liquidez con la que dispone. Por eso, precisamente, está conectada a la mesa de inversión privada, que de forma automática garantiza que se pueda excitar capital para que todos los usuarios puedan cobrar, puedan excitar en cada uno de los nodos. ¿De acuerdo? Tú puedes comprar los turnos de cobro y solamente los puedes comprar, es decir, puedes activar el siguiente node antes de que se genere el reinvest del tercer pago. Listo, hasta en ese momento se puede generar el cobro. Ahorita vamos a verlo en detalle, ya digamos que de forma interna, a ver el sistema funcionar en tiempo real. ¿Listo? Y todos los nodos tienen un feed de activación. Digamos que todas las activaciones que se generan tienen, digamos que un feed para la blockchain directamente para que valíe la transacción, como para los creadores del sistema. Aquí está un poco de lo que nos referimos al plan de marketing, al sistema de marketing, en el cual puedes generar unas ganancias, pero esa parte la odiamos. Si tú solamente quieres revisar la parte de inversión, enfócate en esto, puedes entrar directamente a la página web y bueno, validar toda la información que hemos compartido acerca. Y el plan de marketing, simplemente comparten con él y ustedes están interesados, de pronto en conocer cómo se puede generar una comisión o cómo se puede ganar una comisión por ayudar a que el sistema cuente con más liquidez y pues de esa forma pueda crecer. ¿Listo? Es una parte muy empática que nosotros este sistema lo hemos creado para potenciar y traer conciencia financiera a las personas a través de un plan de inversión. ¿Qué es un plan de inversión? Un plan de inversión es digamos que un método o una metodología que le enseña a las personas cómo pasar del punto A al punto B desde donde están a donde quieren llegar. No solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista personal. Y para eso son siete fases que en consecuencia logran que se pueda alcanzar ese resultado que ustedes y yo conocemos como libertad financiera. Pero haciéndolo de una forma organizada, haciéndolo de una forma consistente y sobre todo generando un crecimiento que sea exponencial pero que también sea sólido o sostenible en el tiempo. Que tú no solamente sigues una sola vez sino puedas mantenerte y seguir incrementando ese capital. Así que te voy a hablar un poco de este plan de inversión en el cual todas las personas se inician ahorrando dinero aprenden cómo asegurarlo y una vez tienen ahorrado X cantidad de dinero y tienen liquidez perdón y tienen ese dinero asegurado pueden pasar a una tercera fase en la cual aprenden cómo pueden crear capital. La diferencia entre el dinero y el capital es que el dinero como tal es solamente un método de intercambio pero el capital es darle el potencial a tu dinero que puede generarte más dinero. Entonces ahí entramos en esa fase de creación de capital y precisamente Quantum Growth Bank está creado como un sistema que permita que tú esa fase la puedas consolidar que realmente puedas generar una capitalización rápida agresiva sólida pero sobre todo escalable exponencialmente para que puedas pasar a la siguiente fase donde como tú te has preparado a través del ecosistema que Eric y todo el equipo que hay detrás con nosotros ha podido diseñar puedas también aprender en qué sectores económicos se puede rentabilizar el capital es decir ya cuando tú tienes no sé unos 10 mil 20 mil 30 mil 100 mil dólares puedes entonces empezar a generar una rentabilidad que te genere un rendimiento mensual trimestral semestral o anual y que de esa forma puedas consolidar el sistema el estilo de vida que hasta el momento has podido crear ¿listo? una vez has podido rentabilizar capital entonces viene la parte de diversificar en qué sector económico me gusta más a mí invertir qué perfil se adapta más a la inversión que yo quiero hacer qué nivel de aversión al riesgo o de tolerancia al riesgo más bien puedo tener yo respecto al sector económico a la inversión que quiero realizar eso me vuelve al final un especialista una persona que es experta a nivel de inversión y puedo convertirme en una persona que pueda analizar dónde está invirtiendo de qué forma le está haciendo y cómo poder optimizar eliminar o potenciar o vender y bueno todas las transacciones que se pueden hacer a nivel de inversión para que de esa forma al final yo pueda simplificar mi plan ¿listo? pero hay una parte bien importante de todo este sistema y es que la clave está en que tú crees un proceso automático que cree y rentabilice capital y nosotros a través de nuestro movimiento empresarial aliado con el movimiento y la comunidad que él que está generando y a través de este sistema Quantum Pro Bank te enseñamos a ti cómo crear este plan de inversión así que te invitamos a que puedas con tu espacio este ecosistema de FIM llamado Quantum hace parte de un roadmap de un mapa de ruta de toda una visión que nosotros desde hace dos años venimos consolidando en el cual Quantum nace como el sistema agregador de liquidez para la mesa de inversión privada del primer banco de inversión inteligente que se basa totalmente su operación en tecnología financiera la idea de esta mesa de inversión es poderla acreditar poderla capitalizar a un nivel donde podamos hacer accesible para las personas de forma pública la participación de la misma y poder apalancarse los rendimientos y la utilidad del capital que tenemos operando para que ustedes de esa forma también puedan generar para que ustedes también puedan ganar listo estos van a ser cuatro fondos cuatro fondos llamados White, Black Blue and Green Capital White es el fondo que opera en el mercado financiero Black es el fondo que opera en el mercado cripto Blue es el fondo que opera en el mercado de capital privado Big Green es el fondo que opera en el sector inmobiliario en proyectos autosostenibles y pues bueno de gran escalabilidad perfecto nuestra visión es que cualquier persona a través de nuestro ecosistema de banca descentralizada e inteligente pueda participar de todos los modelos de negocio y de los productos y servicios que vamos a ofrecer para que al final a través de nuestro ecosistema cualquier persona pueda crear ese estilo de vida que realmente desea y que si sigue la fase de inversión del plan de inversión que acabamos de nombrar cualquier persona puede alcanzar ¿de acuerdo? entonces aquí vemos el valor del BNB en este momento 365 dólares actualmente 56 usuarios registrados ahorita vamos a revisar por qué les digo son 56 y no 40 que esta parte no está actualizada nosotros estamos en fase de prelanzamiento estamos conectando digamos que toda la operación tanto de la parte interna como de la parte interna tanto de la parte interna como de la parte externa de la interfaz ¿listo? son más de 145 transacciones realizadas aquí ustedes en tiempo real van a poder validar los resultados que se van a ir generando por todos los usuarios tanto en el sistema de liquidez como en el sistema de marketing aquí están los términos y condiciones cuando una persona decide participar de nuestro sistema está aceptando nuestras políticas privadas y digamos que nuestro disclaimer para poder participar de nuestro sistema aquí están las premisas para la activación la estructura del funcionamiento las situaciones externas que se pueden presentar los servicios de terceros que utilizamos para la operación del sistema y el descargo de responsabilidad son 28 términos están escritos de la forma más sencilla para que cualquier persona los pueda entender y pues bueno al decidir participar del sistema los acepta y digamos que ya es bajo su propia responsabilidad perfecto como les compartí al principio estamos a 50 y 50 y vamos a ver acá 55 días de lanzamiento del sistema vamos a revisar internamente como opera pero bueno quiero hacerles una pregunta hasta el momento que se ha generado alguna inquietud algo que de pronto quieran preguntarme si quieren lo pueden hacer ahí por medio del chat veo por ahí a Carlos veo a Evin veo a María veo a Olga veo a Yurico no sé si las personas que están conectadas a través de YouTube o de Facebook tengan algo que quieran consultar y con gusto para poderse lo aclarar antes de revisar la parte interna Frank ¿qué tal? ¿te puedo hacer una pregunta? claro que sí tal, Eric entonces ahora mismo están en fase de prueba y en 55 días realmente se está lanzando masivamente el proyecto entiendo que es así exactamente nosotros en este momento estamos dando el acceso al sistema en la fase estándar que ya se encuentra para que todas las personas a nivel privado nuestros amigos conocidos y todas las personas que llevan digamos que entiendo el proyecto de cerca pues y que estén interesados puedan participar me acabo de descargar el audio ¿me escuchan ahí? sí, sí siento escuchado ¿me escuchas? listo y en 55 días efectivamente ya se va a lanzar una publicidad masiva para salir al mercado y bueno que todas las personas que ya a nivel publicidad digamos que por publicidad decían decían participar listo entonces en este momento está siendo un pre lanzamiento privado donde ya la plataforma es totalmente funcional cualquier usuario se puede registrar pero pues obviamente el crecimiento exponencial se va a generar después de estos 55 días perfecto excelente listo ¿quién hay alguna otra pregunta? Erickson va a hacerme la pregunta no sé Olga si tú tengas una María Edwin Carlos Yuriko ¿listo? perfecto vamos para acá aquí hay una pregunta listo Edwin me dice todo bien excelente vamos a revisar entonces la parte interna ya vamos a ver en tiempo real cómo opera el sistema y bueno cómo ustedes lo pueden también validar y auditar en tiempo real listo para poder iniciar es súper sencillo por acá está cómo empezar el primer paso es elegir el plan la cantidad de nodos que tú vas a activar es decir la inversión con la que vas a iniciar el segundo paso es comprar binders a criptomoneda PNB hacer la conversión a tu criptomoneda local eso lo pueden hacer a través del exchange o con un proveedor de confianza en el país o en la ciudad donde se encuentren el tercer paso es descargar la wallet de Metamask creo que en la en la masterclass que tuvieron la semana pasada con Eric y con Anthony pudieron ver cuáles son las características de las billeteras por qué cada billetera funciona para cada función etcétera nosotros operamos con la wallet de Metamask porque es actualmente la que más desarrollo a nivel tecnológico y más seguridad tiene como implementación para interactuar con DAFs con aplicaciones descentralizadas perfecto y está disponible para todos los dispositivos lo pueden descargar desde el computador desde el celular desde una tablet y funciona para ellos o para Android listo y el cuarto paso es activar tu cuenta entonces y la que más es activar tu cuenta y la que más es activar tu cuenta